Muy buenas mi querido entrenador, mi querida entrenadora de deportes de resistencia. Soy David Iglesias, CEO de TrainTubo.com y hoy estoy aquí para explicarte este nuevo curso que hemos lanzado en colaboración con la Federación Española de Trialón, con la Escuela de Entrenadores, dirigida por Javier Chavarren. Y precisamente hablando con él, nos hemos dado cuenta de una problemática que voy a compartir contigo a ver si te suena de algo. Y es que los entrenadores sois personas súper inquietas, que os formáis constantemente, pero en el ambiente técnico. Es decir, queréis ser el mejor entrenador posible o la mejor entrenadora posible para poder prescribir el mejor ejercicio a vuestros deportistas y que así consigan sus objetivos. Esto es fantástico, es imprescindible de hecho, pero no es suficiente, seguramente. En los 9 años que llevo dentro de TrainTubo me he dado cuenta de que con la plataforma que nosotros tenemos de gestión, que esto es algo que quería aclarar, esta formación no es sólo sobre la plataforma. La plataforma es una herramienta más de la gestión digital empresarial, si queremos decirlo así, que debe de tener un entrenador para poder llegar a todos esos deportistas y saber entregar sus servicios en esta era cada vez más digital. Que no tiene que ver, no está reñido con lo presencial, sino que estamos en una era cada vez más tecnológica en la que si no dominas ciertas tecnologías, como puedan ser las redes sociales, tener una página web y un montón de cosas más, que te pueden ayudar en tu día a día a centrarte en lo que realmente mejor sabes hacer, ser entrenador. Pero para ello tienes que delegar mucho trabajo, cuanto más puedas hacerlo, en la tecnología mejor, para así tú estar más descargado y poder hacer lo que mejor sabes hacer. Pero hemos detectado Javier y yo ese gap, os formáis mucho y muy bien para ser entrenadores, pero os falta esa gestión quizás empresarial para poder llegar a mucha más gente y poder compartir vuestro mensaje de entrenamiento que al final hoy en día para mí es lo más básico que hay, la salud. Así que si eres entrenador y eres emprendedor, te recomiendo que le des una vuelta, un vistazo a esta formación que hemos sacado en conjunto con la Federación Española de Trialón para cubrir ese gap. Decir, oye, ahora eres un buen entrenador, pero ¿cómo le puedo enseñar eso al mundo? Pues de todo esto va esta formación que te animo a que le eches un vistazo. Nos vemos dentro. Hasta luego.